Seguimos requiriendo ropa, alimentos preparados, porque no tenemos cocina. Que nos traigan tortas, burritos, frijolitos, tamales. ahorita el ayuntamiento nos mandó regalar mil tamaños, les dimos de desayunar, DIF también ya nos llegó ayuda de DIF estatal, nos trajeron desayunos para los niños, entonces necesitamos que nos sigan apoyando con ropa, con pañales, con papel sanitario, con juguetes para los niños, quieren los niños juguetes, hay muchos niños y me están pidiendo juguetes. DIF va a ser centro de acopio, pueden llevar a DIF y también estamos habilitando por si acaso necesitara también ser abierto.